Hola, bienvenidos a un nuevo video, aquí viene Jessica y la bebé y sorpresa, ahí está la mujercita, la nueva familia, la nueva nieta, la segunda nieta, la cuarta. Ya llegó la Jessica aquí a su cuarto. Ya, ya se las mostraste. Sí, ya un poquito, es que eso, apenita se me mira su carita. Hay que la cargue mamá ahorita. Mi gusanita. Apenitas va. Como está corriendo aire, está bien helado. Hoy como que se pasó nublado, allá estaba lloviendo. Y no en la mañana estaba lloviznando. Y hoy que le tengo que salir. Le tengo que salir a la nena, se puso el día así nublado. Yo creo que era de madrugada porque sabe que eran ceras, pero estaba oscuro todavía. Pero estaba lloviendo recio. Sí, mira. Ajá. Allá sí llovió. Allá sí estaba mojado. Se calmó, pero no alumbró el sol. Solo hacía claro, pero no estaba alumbró el sol. Aquí lluvia, ¿no? A cinco de la mañana a las cuatro creo que estaba lloviendo. Dijeron, íbamos a ir atrás a la yaqueta. Pero teníamos que ir porque ya había antichas. Ay, no, eso es feo de estar ahí. Va a querer estar ahí, pero de todos los cinco de mayo. Ay, no lloraba aún, no lloraba aún. Sí, porque ahí no solo la voz estaba. Había cuatro más. Bueno, primero habían cinco, bueno, habían seis camillas, pero solo habían cinco conmigo, cinco mujeres. Una estaba sola. Cuando llegamos, vamos a ver, llegamos, llegué con otra muchacha que nos atendieron casi al mismo tiempo. Bueno, llegamos a ese cuarto, nos fueron a estar ahí a ese cuarto. Y las mujeres y las otras tres que estaban ahí, ellas salieron el siguiente día y nosotros todavía nos quedamos ahí. Pues sí. Hoy salimos a las dos y se quedaron tres. Ay, no, ahí salen. Y en ese cuarto, como les digo, en ese cuarto solo, solo éramos, ¿no? Otras cinco. Pero había más cuartos. Ajá, sí, yo me di cuenta que había más cuartos y había más señoras ahí con sus bebés. Lo bueno es que no las tenían, aunque es público, digo, no las tenía, hacía mucho, nada. Ajá, sí, no habían así demasiado. Ajá, porque el cuarto era, es grande. Es grande, sí. Es grande y solo, solo seis camillas. Seis creo que era. Sí, porque cuatro había en el lado donde yo estaba y dos en el otro lado porque como estaba el baño. No, pues no sé. Las manitas, el asma, no le he puesto guantes. De veras, pues guantes quiere para que así no... No le pongan frías. Y para que no se arruñe también. Sí, se arruñan porque me llevan esto. Ay, pues sí, ya. Pero bueno, gracias a Dios ya. Ya está. Ay, sí, pero yo me asusté cuando me dijeron que me tenía que quedar. Ay, sí. Ay, sí, sí, fue feo. Porque yo no iba a eso, como les dije, yo no iba a eso. Sí, pues sí, le dije, mamá, pán, si a casa, esto es feo. Porque todavía me faltaba. Sí. Y pero... Pero peor es que ya te habían dicho la verdad, de verdad, que se le estaba terminando el líquido más peor, ¿no? No, no, es lo que ella me dio un penta, de verdad. Sí. Ah, estuvo bueno que quedó la idea. Y ay, también, ay, uno no sabe, dijo, y vaya que me fui. Sí. Que fui a ver eso y... Y cabal, le dije, ay, usted se tiene que quedar, me decía. Porque su bebé... Y lo peor es que no dejaban que nadie te hiciera compañía, que nadie se quedara con él ni nada. Todas estaban solas. Ajá, solas. Nosotros teníamos que esperar ahí información afuera. Y ahí teníamos que estar y ahí estuvimos todos los días que vos estuviste allá. Sí, ahí no dejaban que entrar. Bueno, este, a la vez sola, pero con... de familia. Pero vaya que gracias a Dios había... Ay, eso sí sobran mujeres. Sí. Ay, no estaba sola. No, no estaba sola. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que... Bueno, así fue. Ay, hay un montón de mujeres. Ay, no como salen. Con razón somos tanta gente. Sí. Pues sí. Que sale una. Ay, que se lo dé al papá. Que la cargue el papá. Ya, de veras, fe. Sí. Pero vamos a... Sí, sí, pero... Tírenmela para acá, va a decirle. Va a decirle al hermanito. Va a decirle que nada, se siente que pesa. Ay, Dios. Pero bien, tanto que... Que ahora le cuida. Ajá. De cuidar algo así. Tanto que me decían que tan chiquita tu panza. Ay, bastante, niña. Así tuvo un peso normal. Sí, seis libras. Sí, está normal. Con trece onzas. Un litro con trece onzas. Un litro con trece onzas. Y ahí está. Ahí está la manecita. Ahí es donde se mira que... Gaelito ya creció. No. Porque mira viendo a la nena y a Gael. Ahorita mira a Gaelita. Ay, la quiere así. Y tú, mira cómo está el gordo. Bien gordo. Un litro con el gordo, digo yo. Sí. No quiero. Ya va a engordar. Ay, señorita que ya está en Gaelita. Porque Gaelito también así era baño. Sí, sí. Yo me recuerdo que pesó casi lo mismo. Sí, casi lo mismo que la nena. Ajá. Sí, ahí está. Gracias a Dios ya están aquí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Esperando que llegaran aquí a la casa. Ay, sí. Ay. No sé, pero... No estaban mal, pero... Se desespera uno, digo yo. Se desespera uno, digo yo. Igual que con la muchacha, yo les digo. Sí. Así estábamos. Ay. Y a ella le habían dicho que se tenía que quedar porque el bebé de ella le tuvieron que poner oxígeno. Sí. Ajá. Pero después lo... Como a cada rato. Ya atienden bien. Porque a cada rato llegan a revisarlo a uno, al bebé. Y así vieran. Estuvo bueno. Y... Y le dijeron que ya, el bebé ya estaba bien. Ya no se le había ido la hija. Y sí la dejaron ir a su casa hoy. Hoy también. Salieron juntas. Era un varoncito. Ajá. Pero le pesó menos que la mía. Más pequeñito. Ay, era más pequeñito. Con cinco leñitos. Con seis sons o algo así. Ah, la verdad. Pero se miraba igual. Ajá. ¿Verdad? O sea, lo miraban. Sí se miraban. Pero había más lembritas que barbando. Sí. Una señora de nena cargaba a su nene porque le habían dicho, dice que hizo ultrasonido. Ajá. A los ocho meses me dijo. Ajá. Y no eso. Después pensábamos nosotros. Ajá. Al final saber qué va a hacer. Sí. Y mire. Me dijo. Y yo a los ocho. Porque me dijo. Porque yo le dije. ¿Y qué nena tuvo? Le dije. No. Me dijo. Es nene. Me dijo. Y por qué le carga ropita así. No. Mira la camisa ultrasonida. Este. Y me dijeron que era nena. Pero. Luego se lo hizo. Le dije. Ajá. Pero sí. Pero sí. Lloraban ahí los niños. Dijo. Pero sí. Pero sí. Y ahí va a estar. Pero despacito llora. Si es vos. Bien. Gritan. Gritan. Como ahí está bien así encerrado. Se oye bien. Sí. Y ahí fíjate que. Si oye llorar mucho al bebé. Y luego llega. Mmm. Y se llora. Le dice. Está viendo a su bebé. Le dice. Su bebé está llorando. Le dice. Y comienza. El pecho va. Pero a veces. No es que estuvieran dormidas. Sino que. No tenían leche. Y porque primero creo que no. Es que se enojan. Luego van. No van a sacarle nada. Se enojan. Y se ponen a llorar. Y así. Pero sí. Sí. Sí había unas que. No tan amables. Dijo. Pero. La mayoría. Sí. Sí. Lo tratan. Lo tratan bien aún. Sí. Muy bueno. Pues sí. Mira. Y ahí. Te arreglamos un poquito el cuarto. Ahí está tu. Arreglo. Arreglo de flores también. Está bonito. Gracias. Ajá. Ahí se quedaron pegados. Sí. Porque no. Mira. Es que en la pared no se podía. No se pegaban. Entonces. En el trapo. Dijimos nosotros. Y cabal. Ahí están. No había visto mi mamá. Sí. Sí. No me hagan reír. Ni a mí. Porque voy a mover el teléfono. Sí. Sí. Aquí. Aunque se pegue la lámina aquí no se revienta porque no alumbra mucho. Sí. No. Cambia la costa y luego calienta. Sí. Sí. Rápido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí para las personas que la querían conocer pues ahí ya se las presentamos. Ya. Y después les vamos a estar diciendo que nombre le vamos a poner. Su ojito tiene rojito ahí. Ah. Sí. Eso lo tiene casi igual que el que tiene gaelito en el pie. Ah. Ajá. Cuando nació. En el dedito tenía así rojito. En el dedito era. Ah. Sí. En el dedo. En el dedo. En el dedo. En el dedo. En los dos ojitos en el párpado tiene. Uno tiene más que el otro. Sí. Sí. Si Jeffrey tenía pero en un dedito tenía así rojito. Así como tenía. Y le tardó más. Le tardó pero así se le fue desapareciendo. Ajá. Así me dijo porque me dijo la muchacha con la que está. Me dijo por qué no le pregunta a la pediatra. Me dijo de qué. Que si es normal eso lo que tiene la nena en el ojo. Me dijo. Yo le dije. Le dije. Es decir. Porque mi sobrino le dije si tenía. Y le pregunté a la muchacha. A la pediatra. Me dijo. Sí. Me dijo. Eso es normal. Se le quitan. No es necesidad que le echen cremas o algo así. Me dijo. Eso solita le quitan. Bueno. Entonces los vamos a dejar con este video. Ya vieron ahí a la bebé. A Jessica. Que ya gracias a Dios ya están aquí en la casa. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.